¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. Yo hoy estoy un poquito enferma. Traigo un poquito como de gripa, dolor de garganta, algo no tan cool. Entonces quise hacer un look muy sencillo como para levantarme el ánimo. Ya ves esas veces que dices de que como que no me encanta, como me veo, pero como quieras arreglarte un poquito, creo que este look es especial para eso. Traigo los oídos bien tapados. No sé si estoy hablando fuerte o no. Siempre les pongo como situaciones hipotéticas de que esto es para un look de día y para un look de noche y dramático. Esto realmente lo hice para levantarme el ánimo a mí misma porque como que no me siento muy bien. Es un makeup boost el día de hoy. Es algo súper sencillo. Espero que en verdad les guste. Y sin más por el momento los dejo con el video. Ok, pues vamos a empezar con la paletita de Morphe 35W y este tono como perla pero mate en todo mi párpado móvil. Mi voz está mejor porque es otro día de edición. Ahora voy a combinar este naranjita y este cafecito para hacer una pequeña transición. Que no va a ser tan pequeña realmente. La voy a llevar en toda mi cuenca y el remanente de la brocha, o sea lo que quedó de color y así, lo voy a elevar hacia el huesito de mi ceja. Recuerden que siempre hay que dejar un espacio entre el huesito de la ceja y la sombra. Se recomienda que sea del grosor de un mango de una brocha. Ahora, con este cafecito un poquito más oscuro, voy a hacer un pequeño delineado lo más pegadito a mi línea de pestañas posibles, solo a lo largo del área de las pestañas. Para dar un poquito de intensidad voy a tomar esta brochita angular. Para ser como más precisa, tomé ese mismo color cafecito y lo estoy aplicando súper pegadito a mis pestañas. Vuelvo a tomar la combinación del naranjita con el café y lo voy a aplicar en la línea inferior de mis pestañas. Por toda la línea inferior de mis pestañas. Con el cafecito más oscuro voy a dar un poquito de énfasis en la línea inferior de mis pestañas, solo hasta la mitad del ojo, empezando de fuera hacia adentro. Voy a volver a tomar el color perla mate y voy a limpiar un poquito mi párpado móvil para eliminar cualquier otro color que tengamos ahí como metichón. Voy a enchinar pestañas y las voy a maquillar con Effect Lash 3D by Faride. La verdad, no, me encantó este rímel. Aquí estoy aplicando pestañas postizas, adivinen cuál. Obviamente, Femme Couture 002. Y como pueden ver, no me estaba encantando. No sé por qué, no era mi día. Ahora, para labios voy a delinear con Quejel Javive delineador de labios en el tono natural. Y de labial estoy usando Quejel Javive híbrido en el tono Muérdeme, solo la parte mate. Este es el look de hoy. Les recuerdo que es algo súper sencillo, algo para verte despierta, para verte completa, que no estás enferma, que no te sientes mal, todo esto. Es un make-up boost. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios si tienen alguna duda, compartir este video si les ha gustado, y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter, y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.